Damas y caballeros, comenzamos. Esta es la primera cápsula, Tarsarichari, la amante del rey. Muchas gracias. La espuma burbujeante entre las rocas, como si hirviera. El horizonte azul y cobalto desatado, lejano e infinito. Así me sentía cada vez que él me tocaba. Un honor y primero porque ya por fin se le da más protagonismo y visualización a las mujeres en la historia. Porque quieras que no, parece que hemos sido un cero a la izquierda, pero no, había mujeres detrás que también movían el cotarro. Y bueno, nervios porque era la primera escena también que abría la edición. Pero la verdad muy contenta por el apoyo de todo el mundo y la dirección, vestuario y todo. ¿Qué le dio mi hijo? Patrique de Aracón en una. Patrique, está predestinado a ser el nuevo rey. Bueno, yo estoy muy encantado. Porque la verdad es que el formato ha entrado muy bien. La gente no sabía muy bien lo que esperaba con el nuevo giro. Y el hecho de que a la gente haya tocado la historia, porque fíjate cómo están ahora, por ejemplo, las escribanías, todos los niños practicando, la gente viendo, tocando todo. La verdad que yo encantadísimo. Luego también uno de los hándicaps que teníamos era que quizás al principio, los autos del principio de la mañana, que el año pasado no fueron, no hubo. Pues quizás podría haber acudido a menos gente al estar acostumbrados más a las horas centrales del día. Pero a partir de las 10 de la mañana esto ha sido un hervidero ya. Y la verdad que muy contentos. Y yo creo que la historia bien contada y la gente de alguna manera siente que lo que sucedió aquí en Alcañiz es lo más importante y ese es el objetivo. Mi esposo, Fernando Infante de Castilla, es uno de los hombres más poderosos de toda la cristiandad. Un orgullo supone que todo el pueblo se moviliza. La gente está encantada con que le den cualquier cosita. Y a mí lo que me asombra es ese movimiento que nos ha unido a todos. Ha sido realmente espectacular y quiero agradecérselo al Ayuntamiento de Alcañiz. Pues de Monzón hemos venido una veintena y requerimos un poco de todo. De hecho, los que representan a dos de los principales candidatos, a Fernando Antequera y a Jaume Durgell, son nuestros, son chicos nuestros. Y después el resto vemos de parlamentarios o de gente del pueblo, un poco de todo. Bueno, pues genial. Yo creo que de momento el tirón y el cambio que ha pegado es para mejor. Claro, una segunda edición, pues bueno, se puede pedir lo que se puede pedir. Porque hace falta que la gente lo vaya conociendo, se vaya animando, venga gente de pueblos vecinos. Pero vamos, yo creo que de momento está funcionando bien. Alcañiz, Reino de Aragón. 15 de febrero del año de Nuestro Señor de 1412. Y en este está Alcañiz y del dito Reino de Aragón. Pues yo hago del comendador de la orden de Calatrava, un poco el anfitrión, porque claro, en el castillo de Alcañiz, cuando se desarrolló todo esto, pues parte de la preparación de todo, pues tanto darle servicio y comida a los que venían de compromisarios, como el parlamento, la manutención, la defensa de Alcañiz, pues todo un poco. O sea, sería, digamos, el que mandaba un poco a Alcañiz en aquella época. Hago saber a todos, que esta noche en la dita iglesia de Santa María, la mayor de Alcañiz, antes de la hora de completas, os esperamos a todos en solente sesión del parlamento. Bueno, ese acto central, hemos puesto toda la carne en el asador. Hemos decidido reconstruir el parlamento tal como era, con los 38 diputados, los soldados, los que están en los protonotarios, el canciller, el notario, es decir, un espacio en el que devolver a la vida a la iglesia donde fue, a la misma hora y como fue. Nos encontramos en el momento más importante de todo este proceso parlamentario. Como todos saben, la muerte sin descendencia de nuestro rey Martín nos obliga a decidir la forma y el modo en que los parlamentos de la corona habrán de elegir su sucesión. Y básicamente lo que vamos a hacer es reconstruir cómo fue esa toma de decisión. La concordia ya se había redactado, había que sancionarla en el parlamento y eso es lo que vamos a reconstruir. Cómo se sanciona, cómo se ponen de acuerdo y cómo ya lo dejan todo emplazado para que tenga lugar el compromiso de Casper. Gracias.